Bueno, a ver, buenas noches, Eba, Luciano Trofano, estamos aquí con el Dr. Boca. ¿Qué análisis rápido haces, caliente, imagino, de esta derrota de Boca? Un funcionamiento que no apareció, una tratación muy alta empezando en el martes. ¿Qué análisis haces en esta derrota? Bueno, buenas noches. Sí, un pequeño tiempo donde la verdad es que lo tuvimos bien, donde estuvimos desordenados, donde Banfield nos creó como varias situaciones de Boca hasta que encontró el primero y después pudo ser un segundo gol y un tercero. La verdad es que nosotros no nos mostrábamos la manera de poder frenar, no estuvimos coordinados en movimientos en defensa y por eso Levaro lo echó y pudo sacar esa ventaja que ya en el segundo tiempo se nos hizo muy difícil revertir. Pero, bueno, una mala lucha. Seba, acá, ¿cómo estás? Estamos en vivo con el show de Boca. Te quiero preguntar, está claro que, a ver si te pregunto si estás preocupado, lo que importa, y lo que hoy, que quedó claro en el cántico de la gente, la Copa Libertadores. Pero, ¿te preocupa que hoy los jugadores, que son habitualmente suplentes, tengan un nivel bajo, teniendo en cuenta que, bueno, vos querés tener a todos bien los integrantes y los suplentes? Y está claramente una gran diferencia entre los que son integrantes y los que son suplentes. La verdad es que nosotros queremos tener un planteo que sea competitivo, ¿no? Hoy le ha tocado detalle a un cheque de un país que tiene muchos minutos. Hemos tenido también inconvenientes en armar la defensa, con suspendidos, con poder que también venían tensiones y con pocos entrenamientos. Pero, en realidad, queremos a todos bien y queremos competir en todos los torneos que participamos. En este caso, lo tuvimos a partido de local, donde no pudimos sumar. Donde sabemos de que tenemos un partido importante en martes y donde queremos competir. O sea, a eso sí me preocupa, quedar rico de arriba en el caso de que pueden sumar, como para no ser competitivos en él. Sebastián, buenas noches. Estamos seguidos para la otra de selección, con el negocio por Colonia. La pregunta a mí es simple, ¿qué es lo que pasó, para que quede claro, con Chorma, con Chorma Tanduzano? Que en principio no iba a jugar y terminó matando en el segundo tiempo. No, no, me pidió antes que no estaba con su cabeza para estar en el partido. Por lo que se llamó un conveniente que quiere él. Que sería bueno que también él lo pueda aclarar en el caso de que decida hablar. Pero simplemente sí. Seba, acá estamos unidos por el Deportes. ¿Pero vas a jugar un excelente futbolístico en el primero tiempo? ¿O por el producto, la falta de él con muchos jugadores que podrían ir a jugar a tratar? Y puede ser un poco de las dos cosas, ¿no? Va que aprovechó, tiene buen funcionamiento, tiene buenos jugadores. Hizo su mérito como para que ese primer tiempo se vaya de la manera que se fue. Donde, como dije antes, nosotros lo estuvimos coordinados, donde lo estuvimos firmes en defensa. De hecho lo aprovecharon, tuvieron algunas situaciones y pudieron hacer tregones en el primer tiempo. Que no debería ser habitual, pero hoy lo fue, esto es fútbol. Así que no hay que quitarle médico también al rival que hizo muy buena cosa. Así que hoy nos sacó de la pena. Y trataremos de ver el partido con detenimiento, pero hoy positivo, obviamente que es difícil encontrar cosas, ¿no? Por lo que fue, lo que fue la noche para nosotros. Así que, como dije antes, queremos que todo pueda estar bien, que todo pueda tener rendimientos buenos. A veces no se da y hoy fue una noche donde no pudimos encontrar. Principalmente que es el primer tiempo que nos vimos que se ha llevado algo y es una cosa que preocupa. Se va bien, el atriburante de Chile de Arquedir, fue un gol de invasión permanente. Boca tuvo un rol directo que es la pena que convierte tres goles en tu gestión. ¿La desorganización del equipo se unió por los goles que se fueron dando o la desorganización fue lo que llegó a la actividad de gol de Marte? No, Marte le había tenido situaciones. Pudo llegar a la actividad de gol y después nosotros no pudimos encontrar la manera de... 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 de reñar... sus ataques o los movimientos que ha tenido... que ha tenido la búsqueda y... y pudo hacer tres goles en otras dos jugadas en la promesión muy bien. Hola, señora Costa. Me dedico que es respecto a uno que se dice que me uno puede hacer y me compro en el que has tenido en el que está en San Paolo. ¿No va a un nuevo clavo final en ese momento? Me ha cambiado. Yo creo que el mal es una herramienta muy buena del judo que se ha incorporado... El tema también es que seguimos dependiendo del ser humano y de la interpretación de alguna jugada que el otro día lo que fuera la mano, claramente empezamos a recuperar. Algunos dicen que le ha tocado el cuerpo, yo la verdad no logro ver que le tome el cuerpo y la veo separada también del cuerpo. Entonces, es un tema de interpretación y que en este caso no llamaron ni siquiera a regresar porque interpretaron de qué es lo mismo. Yo creo que sería bueno también unificar los criterios de cuándo es malo, cuándo no, cuándo es pena, porque si cada uno va a curar lo que interpreta sería un problema. Pero si queremos estar adentro, queremos no que nos beneficie, pero tampoco que nos perjudique. Entonces, lo dije varias veces y ojalá que sea todo normal y podamos hacer un buen partido. Seba, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí estamos en vivo para Radio Mite. Hace una semana se estaba en el cuarto después de la victoria contra Tigre, cuando hablaste de Vidal, dijiste que vendrías a realizar algo que lógicamente hay fútbol argentino. Hoy con una realidad mucho más compleja que es el interés de boca y el deseo de que se ponga en la canción de boca. Vos, desde el lugar, desde el aire referente, vos estás mandando a ser involucrada, se te ocurre para dar un mensaje y lo mirás desde afuera, ¿cómo estás metido acá? ¿Negociaciones con los clubes? No, la realidad es que me informaron de que había negociaciones con él, pero yo ya lo dije, no tuve la oportunidad de hablar con él. Esperemos que si todo viene y avanza, sabemos la clase de jugador que es y lo que significa para el fútbol, para el fútbol argentino, en el caso de que venga un jugador de semejante terapia, pero ya te digo, yo no me había hablado con él. Si llega un momento, si todo esto avanza, seguramente quizás tendrá la posibilidad de hablar o realmente hay que me informen si las negociaciones avanzan y a partir de ahí ilusionarnos con su llegada, porque es un jugador que va a garantizar no solo a nuestro planeta, sino al fútbol argentino. Seba, buenas noches, ahora somos llenos de Boca de Nueva Parques. ¿Te preocupa el nivel de Luis Vázquez en los partidos, sobre todo, que ha sido titular y que quizás no estuvo a la altura de un 9 de Boca? A ver, yo creo que tienen que seguir trabajando, Luis ha demostrado que el suporte lo ha hecho muy bien en varios partidos, entonces tienen que tomar confianza. Si bien hay que saberles que tienen menos minutos que algunos, vos te tenés que preparar y estar bien para cuando te toque y cuando se necesite o cuando el equipo lo necesite, ¿no? No solo a Luis, sino a todos los que tienen menos minutos y quizás les toca andar poco, pero todos tienen que estar de la mejor manera y preparados para jugar el día. Última pregunta. Sebastián, ¿cuánto va a habernos hecho acá para el mundo de Boca Radio? ¿Cómo se vio? En la historia de la institución de la U.T. como Carlos Bianchi, que lo mata-mata, lo sigue de vuelta, la verdad es que lleva muy bien, y ha llegado a grandes finales. A vos, en la Argentina, te voy a poner también, y ha seminado a varios chicos. Ahora viene el primer mando-mata, lo que hay que acancionar con Fólicia. ¿Se tiene que puede haber algún carácter transitivo? ¿Se tiene que ver con Fólicia como jugador de aquel momento? ¿Algo que te haya acercado bien? ¿De aquellos de juegos, de aquellas batallas que se van a aquel momento, como para nadarlo ya a este obra que ha tenido? A ver, tengo un momento peligroso cuando jugamos, y en el caso de que no quedas contado a Carlos, fue el momento peligroso que pasamos. Fue el colegio que va a entrar de otro lado, tratando de transmitir cosas que vimos en aquel momento, y sabiendo de que esta serie de Copa de la Saber, son muy lindas, donde fuimos muy inteligentes el otro día en Brasil, y nos trajimos un resultado que nos permite también tener la posibilidad de ganar el partido acá, y de poder pasar, así que seguiremos tratando de hacer las cosas lo mejor posible, como para superar la rival que tenemos, y pasar de pase a que lo buscamos. ¡Gracias!